¡Suscríbete al canal! 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 nada nada la mano hostia para que el gato el gato si le damos aquí nos dispara que lo malo hay que hacerle algo no al gato aquí el arma de decirle toco el arma dispara si le toca el dispara vale aquí se ríe si hace ya no te ríe no no te ríe por aquí e vale vale algo hay que hacer y le bajamos la cabeza no te ríe esto no te ríe esto no te ríe esto bueno si no hablan aquí hay un destornillador no lo sé hemos sacado un tornillo de ahí no entendido nada pero ha sido buenísimo vale aquí tenemos un cocinero me encanta me encanta esto que hay un cocinero cortado cortado los tomates cortados pepino esto no va así me dice casi no vale vamos a ver tiene que haber algo por aquí arriba pepino tomate y esto y no le vamos a dar al visto no lo sé por qué le ha salido un moco tío no lo sé si se puede hacer más cosas yo no sé estoy partiendo el culo de wey pero si tenía el moco que le quiere que le haga a ver espérate 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 a ver si el moco le tenía que dar ahí espérate ahora le echamos todo aquí no le da ahí lo he echado y ahora sí ahora sí la ensalada aliñada con moco eso muy bueno lo tiene que estar bueno este no sé quién es bueno grabando estamos grabando vale hemos perdido grabando estamos contentos y se nos apaga vale grabando vale tenemos muy poco tiempo no le voy a dar a grabar no 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 se pone triste tío pero por qué por qué vamos a ver le damos aquí y se pone triste porque se para no sé qué he hecho pero aquí ha salido un play esto no estaba antes what the fuck no sé no sé lo que ha pasado no sé no sé lo que ha pasado pero bueno vale un cubo con agua este vídeo no me lo recuerdo yo en youtube viral pero vale vale claro el de tirarse el cubo de agua vale pues aquí hay que vale 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 hay que hacer algo más esto 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 de la basura tiene que vale para algo algo hay que hacer nada tío por aquí al tío no lo puedo tocar aquí no se puede tocar la basura esta la tocamos la basura no vale para nada el cubo tampoco lo tocamos la cuerda esta tampoco al tío no lo podemos tocar algo hay que tocar por aquí pero no sé que el matojo este no el matojo este la puerta tampoco no sé tío porque si le tocamos para que chalen pero ¿por qué? vale será no le ha cagado no sé no sé cómo va no sé cómo va no puede dar la mente per cosa estoy dando a todo tío espérate espérate tío la habéis visto como yo no se mueve el cubo vale se mueve el cubo así que eso vale perfecto ahora ahora sí chaval va que chalen vó toman basura chalen que bueno bueno por haberos completado wow con 575 toques eso es una barbaridad pero me parece que por ahí hay otros troll face de vídeos virales de youtube y si os ha molado este ya sabéis lo apoyáis mucho con el like si queréis que haga el otro apoyáis más y nos vemos en el siguiente vídeo y si eres nuevo ya sabéis te puedes suscribir en el botón que estará por ahí tú lo buscas vale aquí no te lo voy a dar todo por sentado y hasta luego ah y recordad aquí abajo en la descripción tenéis un enlace a la página de Kedoha que poniendo el código de maku hará un 3% de descuento así que un beso y adiós os quiero mucho a todos a todos los mía que me apoyan cada día sí, 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 sí os quiero mucho a todos sí, 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 sí sí, sí